Territoriorock.com Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs Todo esto y mucho más en Territoriorock.com Su apodo era la Bruja Cósmica y gracias a su voz y su manera tan libre de vivir se convirtió en un ícono del movimiento hippie y el rock de la década de los 60 y es así que te pido que te quedes que así comenzamos rápido con esta mini video sobre Janis Joplin Janis Lynn Joplin nació un 19 de enero de 1943 en Los Ángeles y falleció un 4 de octubre de 1970 a la edad de 27 años conocida por su poderosa voz y una gran intensidad en su interpretación fue una de las estrellas del rock más grande de su época y para otros lo sigue siendo hasta hoy día tras publicar tres álbumes oficiales murió de sobredosis de heroína a la edad ya mencionada de 27 años formando parte así de la ya popular leyenda del Club de los 27 sus padres su papá se llamaba Seth y trabajaba en una refinería y su madre se llamaba Dorothy quien había destacado cantando en su instituto podría decirse que viene de familia su talento pero como todos los padres y sobre todo en esas épocas querían que Janis fuera maestra claramente eso no sucedió tenía dos hermanos menores llamado Laura y Michael en su adolescencia y por influencia de sus amigos conoció dos músicos por medio de vinilos músicos que formarían sus primeros pasos a los gustos del blues ellos eran Mike Reilly y Leal Bell estudió Bellas Artes en la Universidad de Huffington donde hizo sus primeras actuaciones en el mundo de la música underground universitario esto acompañado de tener una reputación de ser una fuerte bebedora entusiasmada por el movimiento hippie y rockero que comenzaba a establecerse en San Francisco se movió a dicho lugar en 1963 tres años después entró a formar parte del Big Brother and the Hauling Company con quien actuó en el famoso Monterrey Pop Festival pero ya llegaré a ese año en 1964 Joplin en este periodo fue cuando comenzó a consumir drogas y se sumió lentamente en un estado de abandono llegando a pesar inclusive 35 kilos en 1965 le anunció a su familia que retomaría sus estudios universitarios y que se casaría con un hombre que había conocido en San Francisco llamado Pete LeBlanc si lo pronuncie bien sin embargo la pareja no funcionó y Peter se dice que la abandonó esto marcaría aún más su inseguridad afectiva y su sentimiento de soledad en 1966 se unió a la banda Big Brother and the Hauling Company logrando una combinación perfecta tocaban en festivales y diversos escenarios con frecuencia en 1967 actuó con su grupo en el Festival de Monterrey junto a algunos grandes artistas del momento como Jimi Hendrix, The Wood, entre otros pero hay un dato curioso en este festival su primera actuación no había sido filmada les pidieron que tocasen al día siguiente durante esa presentación interpretaron una combinación de la canción Combination of The Wood Janice dejó la audiencia boqueabierta con una versión del emblemático blues de Big Mama que como bien dije les dejó a todos sorprendido en 1968 se puso a buscar los mejores músicos que pudo encontrar de la época para formar su nueva banda llamada Cosmic Blux Band aunque por algunas que otras razones ya sea intelectuales, compromisos con otras bandas, etc los músicos variaron a lo largo de todo ese año en 1969 actuó en el legendario festival llamado Woodstock Janice al final de ese año ya estaba destrozada y demasiado metida en la heroína y el alcohol por lo que la llevó a decidir tomarse un descanso para ver si podía recuperarse esto la llevó a abandonar la banda por consecuencia la banda se disolvió su último concierto fue en el Madison Square Garden en Nueva York en la noche del 19 y 20 de diciembre de 1969 llegó el año 1970 se fue de viaje con una amiga a Rio de Janeiro, Brasil con la intención de desintoxicarse en el lugar conoció a un garoto llamado David Neuhaus y se enamoraron estuvieron unos meses por Brasil viajando acá para allá y al volver al San Francisco David se instaló en lo de Joplin hasta ahí todo lo normal Joplin ya limpia de la heroína pero no del alcohol terminó su relación con David porque David quería seguir viajando por el mundo y le ofreció eso pero ella prefirió quedarse con su audiencia y su música llegó el 4 de octubre de ese año fecha de su muerte y según fuentes había terminado de grabar en el estudio y como es de costumbre quería celebrarlo tanto con su nueva banda como con la pareja nueva y última a la vez un muchacho llamado Seth Morgan una copa aquí, otra allá Janice terminó borracha y nadie supo donde se metió desapareció de la vista de sus pares y tarde ya sería cuando la encontraron 18 horas después muerta por sobredosis de heroína según el estudio forense murió a las 1.40 de la mañana en una situación muy poco claro hasta hoy día Joplin ya había tenido experiencia en esto y siempre salía viva a veces de milagro pero esta vez nadie pudo socorrerla todos quedaron sorprendidos dado que daban por seguro que Joplin ya no consumía y estaba en la mejor época de su vida en fin, luego se vinieron trabajos post-mortem como siempre para lucrar con los muertos desde tiempos ancestrales y ahora se anda corriendo el rumor de que quieren hacer una película de ella pero nadie confirma nada del todo eso de seguro no lo sabías bueno, es así y bien gente muchísimas gracias por llegar hasta esta distancia del video te recuerdo que si querés ver más de este tipo de contenidos te pegas una vueltita por el canal que de seguro algún video que otro te va a gustar también te pido que te pegas una vuelta por territoriorock.com en donde vas a encontrar lo último en materia de rock y metal entrevistas exclusivas, etc, etc, bla, bla, bla por mi parte ha sido todo te pido una manito arriba comparta, suscribirte al canal, etc mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en siguientes videos bye